Muy buenas gente, yo soy Kael y hoy les traigo unos spoilers tremendos, foribundos del capítulo número 4 de Game of Thrones y quizás algunas cosas que no pasan en el capítulo 4 pero que también tienen muchísimos visos de realidad A ver, vamos primero con los spoilers totalmente confirmados Que hay videos, videos de esto Primeramente tenemos la muerte de uno de los dragones de Daenerys Más precisamente Raegal va a caer con los disparos de los arpones que tiene la flota de Euron con los que se ha equipado la flota de Euron Así que uno de los dragones de Daenerys se muere, un dragón menos El segundo spoiler ya confirmado porque también hay videos, yo los videos los voy a dejar en un comentario en el video Así que si quieren verlos, ahí estarán El segundo spoiler tremendo, brutal Es que Missandei va a ser muerta por la montaña Le cortará la cabeza, en esa escena veremos a un Tyrion apartando la mirada A una Daenerys que parece haber descendido a la locura, a la rabia absoluta Es una escena muy fuerte Hay que entender que Missandei es casi como una hermana para Daenerys Y el tercer spoiler no es tan tremendo como lo que hemos visto Pero a mi me llamó muchísimo la atención Hay un video en el que se puede observar que en la intro de este capítulo de Game of Thrones Se verá a Dorm A Dorm en la intro Muchísima gente se ha preguntado que pasó con Dorm Que pasó con los Dornienses Que pasó con ellos que de repente han desaparecido de la historia Bueno, aparentemente en este capítulo volverán Y esto es muy muy importante Esto no es un spoiler totalmente confirmado Pero La persona que puso el video yo le hice la pregunta de ¿Aparecerá Quentin Martell? Y me dijo que sí, que aparecerá Quentin Martell Para los que no sepan, Quentin Martell es el hijo mayor de Doran Martell Es un personaje que aparece en los libros Así que tenemos a Quentin Ok ¿Quién podría ser Quentin? Hace ya muchos meses atrás Se dio al actor Toby Oswell Si mal no recuerdo así es su nombre En Sevilla Toby Oswell tiene la apariencia de un Dorniense De un Martell Así que él podría interpretar a Quentin Así que esos serían Los tres spoilers confirmados La muerte de Raegal La muerte de Missandei Y la aparición una vez más de los Dornienses Ok Esos son los tres spoilers confirmadísimos Porque hay videos Ahora Hay unos spoilers que han salido también En los que se podría En los que se han enumerado algunas cosas Que ya se han confirmado Por ejemplo La muerte de Missandei a manos de la montaña La muerte de Raegal Así que podemos decir Que esta fuente Que ha dado estos spoilers Es Tiene visos De ser confiable Además de la muerte de Missandei y Raegal Esta fuente Que ha hecho estos spoilers Dice Que la montaña y el perro Se matarán el uno al otro Que el trono de hierro Va a ser derretido Por Drogon Que Cersei Y Jaime Van a morir juntos Que aparentemente Jaime matará a Cersei Y también él morirá Y Este es el También veremos En algún momento Una escena de sexo Entre Jaime y Brienne Los que hayan visto mi video Que seguramente nadie lo vio De De lo que a mi me gustaría Que pase en Game of Thrones Cuando Hablé del capítulo Número 2 y 3 Sabrán que una de las cosas Que yo más quería Es ver Plasmada de esta manera La relación de Jaime y Brienne Porque me parece Una de las mejores parejas De la serie Así que muy contento De ver a Jaime y Brienne Teniendo relaciones De 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 consumar Más allá De este Amor platónico A algo más Ese afecto Que se tiene mutuamente Jaime y Brienne Bien Y ahora el spoiler Con el que todos Se caen de espaldas Jhon Jhon Mataría a Daenerys Y Drogon Se llevaría A Daenerys El cuerpo Muerto De Daenerys Volando Fuera De desembarco Del rey Que En la escena Donde vemos A Jaime Y se Hay muertos Veríamos como desembarco Del rey Se está derrumbando Se está destruyendo Hay algunos Otros spoilers O otros Supuestas Filtraciones Que hablan De que todo desembarco Del rey Va a ser Destruido Calcinado Vuelto cenizas Se especula De que después De la muerte De Regal Y después de la muerte De Missandei Que esto está Repito Confirmadísimo Hay videos Daenerys Caería en la locura Y decidiría A lomos de drogo Destruir Completamente Desembarco Del rey Junto a todos Sus habitantes Este acto De genocidio Masivo De parte De Daenerys Hay que recordar Que en Desembarco Del rey Viven medio Millón De personas De ese medio Millón De personas Hay bebés Hay niños Hay ancianos Etcétera Después de este acto De brutalidad Inconcebible De parte De Daenerys Jon Como todos Sabemos Él es un Buenazo No podría Seguir A una reina Genocida Como Daenerys Y supuestamente Jon la mataría Así que Esos son los Spoilers Spoilers Fuertísimos Voy a dejar Toda la fuente Los videos Todo Dentro De la De la caja De comentarios Todo No he querido Subir ninguna Imagen Ni nada De lo que estoy Hablando ahora Más allá De seguramente La imagen Que verán Del que Podría ser Según Todo lo que apunta Quentin Martel Y nada más Porque Esto Es fuerte Y probablemente Youtube Me sanción O algo así Pero Miren 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 Los spoilers Miren los videos Si están muy interesados Porque esto es Brutal Repito Brutal Sin más gente Me despido Diciéndoles Que si les gustó El video Denle like Suscríbanse Adiós Diciéndoles